Toño Mauri rompe silencio y nos revela detalle tras detalle cómo comenzó la enfermedad y cómo lo vivió desde su punto de vista quédate con nosotros aquí en famous close up hasta el final para que puedas conocer absolutamente todos los detalles amigos después de ocho meses estando internado en un hospital entre terapia intensiva intervenciones quirúrgicas tratamientos que parecen prácticamente interminables pues toda esta pesadilla acabó para el histrión toño maury justamente este viernes 12 de febrero por fin después de muchísimo tiempo toño maury sale nuevamente a ver la luz del sol y más feliz que nunca con este nuevo comienzo a pesar de que toño maury pues está muy feliz hace ocho meses él atravesó por los peores obstáculos de su vida en el momento cuando ingresaría por primera vez al hospital el día de hoy el actor rompe el silencio y nos comentan que fue lo primero que él pensó en el momento donde entra a un centro de salud yo pensé que iría al hospital y que ese mismo día regresar a mi casa amigos hay una cosa bastante fea que se está viviendo en la actualidad y es justamente hay muchísimas personas quienes no creen en esta enfermedad y ya llegan hasta el punto de descuidarse un poco el mejor ejemplo de todos los estragos que puede causar la enfermedad de la coronita es todo lo que vivió toño maury de hecho escuchen directamente desde la boca de este histrión que fue lo primero que afectó esta enfermedad en su cuerpo así como lo están escuchando los pulmones de toño maury dejaron de funcionar en un 100% la primera vez que esto ocurrió fue toño maury estando en terapia intensiva más adelante pues él rezaba constantemente porque su familia estuviera bien y por favor que él saliera de toda esta situación que realmente parecía un mal sueño y él se lo estaba creyendo en el momento que él cae pues sin coma lo trasladan directamente a un hospital ubicado en florida y cuando él despierta de ese coma del cual venía desde hace días pues lo primero que le dice el doctor es que para salvar su vida necesita un trasplante la única esperanza que me daba era buscar un trasplante así como están escuchando amigos a toño maury atravesó por los momentos más inimaginables que puede atravesar un ser humano en lo único que hacía era aferrarse hacia su fe en dios y pedir cada día que si era el momento de vivir pues iba a llegar la oportunidad pero que por favor su familia estuviera totalmente bien estuviera totalmente sana y fue ahí donde ocurrió el milagro a los 10 días me dijeron que ya tenía unos fútbol amigos toño maury fue sometido a una intervención quirúrgica justamente a mediados de diciembre cuando encontró la donación de estas dos cositas que le dieron mucha vida actualmente toño maury se encuentra en su casa con un poco de dificultad para respirar pero es normal luego de una operación tan delicada como la que él tuvo en esta entrevista toño maury realmente nos hizo sacar hasta lágrimas porque una de las cosas que él pensaba noche tras noche era que era su último día cada noche pensé que era la última amigos el día de hoy toño maury ya se encuentra totalmente recuperado sus pulmones están funcionando al 100% y él está totalmente agradecido con cada uno de los miembros que estuvieron ahí en el hospital apoyándolo también con cada uno de sus fanáticos quienes aportaron un granito de arena orando cada día por la salud del histrión pero sobre todo él está agradecido por la vida y nos comenta que no hay nada que le dé tanta felicidad como lo siguiente que van a escuchar estoy muy muy feliz de estar vivo aquí aplaudimos la vida y celebramos pues que toño maury se encuentre con más salud que nunca amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema una de las cosas que les quería comentar para cerrar es que toño maury hizo un llamado a que usáramos mascarillas y todas esas cosas que nos parecen fastidiosas luego de ver el ejemplo de toño maury de superación y de aferrarse a la vida por supuesto que lo vamos a hacer me encantaría ver tus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de famous claus